La sanción histórica de 1.100 millones de pesos impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica, ASURA, Banorte, Principal y Profuturo, por prácticas monopólicas, es otra muestra de que las Afores no son rentables ni para las instituciones privadas que las administran. La COFESE comprobó que las cuatro Afores acordaron reducir los traspasos entre ellas para aumentar su margen de utilidad a través de ahorros en el gasto comercial. El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario Alberto Di Constanzo, advirtió que también las tienen bajo la lupa. Creemos hasta hoy que no hay afectación al usuario. ¿Por qué no hay afectación? Porque nunca se coercionó la libertad del usuario para cambiarse de Afore. Es un tema de de estas empresas que se pusieron de acuerdo a través de sus promotores. Que hemos notado sí hay inquietud. Les puedo decir que las quejas a las Afores en general en Conducef durante el periodo enero-marzo superan a las del año pasado en aproximadamente 10.000 reclamaciones. El académico de la Universidad de Guadalajara, Stanislao Solórzano, consideró que las Afores han olvidado la finalidad para las que fueron creadas en el afán de mejorar su margen de ganancia. Ese es otro peor mensaje que me está mandando la parte del administrador. Decir, oye, las ganancias no están siendo tan rentables para mí, como administrador, que hago lo necesario para generar indebidamente, mantener ahorradores por más tiempo, en el ánimo de seguir generando administración de esos recursos y cobrar las comisiones respectivas. La Conducef recibió el año pasado 13.900 reclamaciones, en promedio 3.61 por cada 10.000 trabajadores. Las principales causas fueron solicitud no atendida, inconformidad por el monto recibido o por el saldo. Las instituciones con más quejas fueron Banorte, Banamex, Coppel, Principal y Sura. El 68.6 por ciento de las reclamaciones se resolvió favorablemente para el cliente en un periodo de 21 días, pero tan solo se impusieron 90 sanciones que suman 2 millones 299 mil pesos. Esta noticia viene a caer en un muy mal momento porque es cuando estamos viendo resurgir aquella pregunta, ¿realmente el esquema de oro para el retiro de la nueva ley me dará una pensión digna en el futuro? Y todo parece indicar que los movimientos que se están dando no apuntan a esa certeza. Con imágenes de Juan Luis Hernández y Rubén Fraire, señala informativa Georgina García Solís.